Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN suspendiera la Ley Federal de Remuneraciones propuesta por la mayoría del Congreso de la Unión, los integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, están mostrando su descontento sobre la decisión que tomaron en la capital del país. Entre ellos se encuentra el senador poblano Alejandro Armenta, quien mencionó que los legisladores que firmaron la minuta para revisar la legalidad de la ley, entre ellos los coordinadores de bancada del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Osorio Choná y Mancera, respectivamente, lo hicieron para satisfacer sus intereses. Así lo mencionó el senador de Morena, demuestran su incongruencia y complicidad al firmar el acto de inconstitucionalidad. Firman a favor, hipócritamente, de una ley que restringe los privilegios que busca la austeridad. Asimismo, Alejandro Armenta mencionó que no es posible que la Corte sea, juez y parte, en la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, ya que los propios ministros fueron, según el senador, los que cabildearon, la iniciativa. En palabras del senador Morenista, es inadmisible que la Corte sea juez y parte, prestándose a este juego de intereses, de los coordinadores en el Senado, con ello se confirma la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones al ser elaborada, redactada y cabildeada por los ministros de la SCJN. Aunque por el momento la SCJN no ha dado una fecha para levantar la suspensión de la ley o para cancelarla totalmente, los morenistas ya dan por hecho que los ministros se saldrán con la suya, incluso el propio Armenta lamenta que, no se podrán reducir los sueldos de los funcionarios. Te invito a seguir la rueda de prensa que ofrezco en este momento. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!